No se la saben, por el rojo, el lujo, el lujo, el lujo. No se la saben, por el rojo, el lujo, el lujo. No se la saben, por el rojo, el lujo. No se la saben, por el rojo, el lujo, el lujo, el lujo. No se la saben, por el rojo, el lujo, el lujo. No se la saben, por el rojo, el lujo, el lujo. No se la saben, por el rojo, el lujo. No se la saben, por el rojo, el lujo. No se la saben, por el rojo, el lujo. y y y y ¡Gracias! ¡Gracias!